Todo lo que han visto ya sobre el césped con Zaragoza y Fútbol Club Barcelona es la radiografía de su alma, el alma de Barça. En la sala de prensa conocimos un periodista que se llama Javier Hernández. Este es el señor. A mí me ha parecido un partido bastante completo del Zaragoza, sobre todo teniendo en cuenta los que ha hecho anteriormente. Era un equipo bastante plano que le costaba llegar arriba y me ha sorprendido la facilidad con la que ha llegado. Yo supongo que sobre los 12, 13 años, que es cuando más o menos piensas en lo que quieres ser, pues ya a mí me gusta mucho el deporte, el fútbol y el baloncesto y todo en general. Y digo, pues qué mejor que dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Que futbolista no puedo ser y eso que soy bastante bueno no es por nada, pero futbolista no puedo ser, pues dedicarme al periodismo deportivo que es lo más parecido que es. Llevo tres años, bueno, tres veranos haciendo prácticas, dos en Radio Nacional aquí y uno en el Heraldo. Y nada, estoy más o menos especializado en deportes. Se acabó la carrera y me coloco en un sitio importante. En la facultad lo que hago es tener una mesa más baja, incluso muchas veces ni lo necesito. Te pones en el banco y del banco al suelo pues se escribe. Yo nací así, técnicamente con una melia bilateral en las extremidades superiores, que se produce diciendo que no tengo brazos. Y nada, desde un principio pues me amoldé a escribir así, a teclar la máquina así y de todo. O sea, lo que habitualmente la gente hace con las manos, pues yo lo hago con los pies. ¿Qué pasa con las manos? Sí, señor. Colega, Javi, hablemos del partido de Universidad de Las Palmas contra el Tenerife. Tenemos un...